Estoy seguro que usted sabe cómo se llaman los artistas que cantan estas canciones, que van a sonar a continuación. Pero ¿saben quién es el creador de este subgénero, compositor y productor de esta música? ¿Saben quién es el papá del tecno merengue y la tecno cumbia de Sudamérica? ¿Recuerdas estas canciones? Creador de todos los éxitos musicales que escuchamos y una lista de canciones interminables y composiciones, el ex poseedor de 400 canciones grabadas de diferentes géneros. Ha ganado a lo largo de su carrera 40 discos de oro. 28 discos de platino, 16 discos de doble platino, 7 composiciones han sido utilizadas como temas principales en telenovelas. Algunos temas han sido incluidos en películas, entre ellos una canción llamada Pecadora, que fue incluida en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Es el creador, compositor y productor musical de Los Fantasmas del Caribe, uno de los grupos más exitosos de los 90. Participó como compositor y arreglista para el Festival Piña del Mar en Chile, Festival Oti México y España, Festival Buga Colombia y Festival de Ancón Perú. Pero, ¿saben ustedes quién es este genio? Estamos hablando del gran maestro Luis Salva. Los DJs lo aman porque fue el primer productor en usar el metrónomo. De manera que los discos y los platos pudieran cuadrar mucho mejor a la hora de realizar las mezclas los DJs gracias al tempo de Luis Salva. Hay un hecho curioso con el maestro Luis Salva. Se trata de un escritor francés llamado Reinaldo Gautier, que escribió dos libros llamado El Sonido del Éxito 1 y 2, basados 100% en las canciones de Luis Salva. Creador y productor de un tema que marcó la infancia de la generación Z. Pero, ¿cómo llegó este gran genio a Venezuela? ¿Y cómo fue el inicio de su carrera? Vamos allá. Luis Salva nace en Chiclayo, ciudad norteña del Perú. Al terminar su secundaria y con el deseo de iniciar cuanto antes su carrera musical, se mudó a Lima. Ahí tuvo la suerte de ser invitado y integrar el conjunto juvenil más importante de la época. Eran los Astoria. En 1978, con el deseo de ampliar su horizonte en la música, luego de visitar varios países, se trasladó con su familia a Venezuela, donde iniciaría una nueva etapa de su vida y de su carrera profesional. Los primeros años fueron muy difíciles, ya que, a pesar de su experiencia y trayectoria en Perú, tuvo que empezar nuevamente desde cero. En un momento en que el país había entrado en una gran recesión económica, pero poco a poco, aprovechando cada oportunidad que se presentaba, fue demostrando su capacidad y cosechando los primeros éxitos en su nuevo país, Venezuela. Su trabajo musical en Venezuela se divide en dos etapas. La primera, entre 1979 y 1988, se dedicó a la producción de Balada Pop, con producciones para artistas como Alfredo Zadel, José Luis Rodríguez, Lila Morillo, Mirta Pérez, María Teresa Chacín, Neida Perdomo, Alberto Acuña, Héctor Cabrera, Emilio Arbelo, Pastor López y el Grupo Gaviota. Pero, la consagración del maestro Luis Salva, definitivamente se inicia en 1989, con la incursión en la música bailable. Y he aquí, la receta mágica, que el maestro Luis Salva usó para su éxito. Cupiela. Tomó como base primero el merengue dominicano, y luego la cumbia. Los fusionó con elementos del Tecnopop, como la batería electrónica y los sintetizadores, además de sustituir los arreglos tradicionales por otros más modernos, dando como resultado lo que luego fue conocido como Tecnomerengue. Y el Tecnotropical, o Tecnocumbia, o Tecnolambada, géneros que revolucionaron la música bailable, invadiendo las emisoras de radio y televisión, y las discotecas en Venezuela, y luego en el extranjero. A mediados de los 90, asume la producción musical de la famosa orquesta Los Melódicos, cuya venta de discos había decaído considerablemente. Luis Salva realizó un extraordinario trabajo exitoso a Los Melódicos. Pero, ¿cuál fue la clave del éxito de Los Melódicos? La clave fue cambiar el ritmo de la orquesta totalmente, por uno más moderno, dando lugar a una cadena de éxitos imparables. Mi cocha pechocha. Papachongo. ¡Ay, papachongo! ¡Dame un beso! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico lo que yo siento! ¡Tenés que siempre contento! ¡Diablo! ¡Ya! ¡Tiene los ojos negros! ¡Como la noche oscura! ¡Mi corazón! ¡Corazón, nene! ¡Mi corazón, nene! ¡Ay, amor! ¡Tengo! ¡Celos tengo! ¡Y Zúmbalo! ¡Los me llamaban! Luego realizó un milagro con un cantante de los 60 y 70, que para ese momento ya no estaba sonando. Hablamos del famoso Peco Canva. El maestro Alba produjo dos temas, Confusión Tropical, Mariluna y Todo el Mundo Necesita Amor. Una noche me dejaste bajo la luna, todo el mundo necesita amor. Pero aquí, los milagros del maestro apenas se iniciaban, porque toma a una mujer nacida en Francia, con defectos para pronunciar la R, y la lanza al estrellato. Y sin ser latina, la convierte en la reina de la tecno-lambada. Ella es la franco-venezolana Natucha, una de las artistas, producción independiente de Luis Alba. Con sus temas, él la engañó. Rumba-lambada, ven, amigo de la soledad, tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar de amor, tengo ganas de llorar. Y mucho más. Y cuando Natucha estaba consagrada, y que ya pensábamos que al mago Luis Alba se le habían acabado los trucos, un día escuchamos esto en la radio. Hey, tú, muchacha, triste. Estamos hablando de una de las creaciones de Luis Alba, los fantamas del Caribe, cuyo concepto global, estilo, imagen e interpretación, impusieron temas como Muchacha triste. Cuando nadie me enamoré, me enamoré como tu vez primera. Por una lágrima. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo no he razón. Y de ahí en adelante, los éxitos y nuevos artistas siguen saliendo, y cuando los anteriores estaban en la cima, nos llega, jaja, Diviana. Después que ya aprendimos a bailar el tecno merengue, de los creadores, de los fantamas del Caribe, nos llega, jaja, el grupo Caracol. Un poco más rápido, claro. Adiós amor, por siempre digo adiós, pronto me iré y nunca volveré. El mercado de la tecno cumbia en ese momento estaba que echaba candela, y estábamos en plenos años 90. Y de una, lanza otra artista que llega con todo. Ella es, Carolina. Y el tren de los éxitos no para. El mago aún tiene más trucos. Luego viene un artista que sale de los melódicos y llama a Luis Alba para realizar una producción independiente. Y nos llega, Roberto Antonio. Y después lanza al rey del tecno merengue invicto. Él es, jeje, Miguel Molli. Si eres de la generación Z, esta canción marcó tu infancia. El grupo infantil más famoso de Venezuela, las payasitas Nifu Nifá. Luis Alba les prepara una porción mágica y las internacionaliza con este tema. Luis Alba ha tenido muchos reconocimientos como compositor, pero el más importante es el BMI. Como compositor latino del año en Estados Unidos, en 1994, BMI es una de las dos grandes organizaciones autorales de Estados Unidos. Y para rematar con broche de oro esta biografía de este imparable maestro y mago de la música que solo resumimos un 20% de lo grande que es su legado y tendríamos que hacer una serie en Netflix para poder contar su historia con más detalles. Veremos a un hombre que tenía una voz como Valdemaro Martínez, pero quería cantar. Así que el mago Luis Alba sacó su varita mágica y le dijo Señor Sinc Morris te pondré a cantar y nació este otro éxito de los 90. Ustedes dirán que estoy bien que tal vez lo sonido hasta el momento. Fantástica mujer, un tema futurista. Para poder entender y resumir esta nota biográfica, Luis Alba estrenó como solistas y les creó un estilo a Natucha, Diviana, Carolina, Roberto Antonio, Miguel Molli, Los Fantasmas del Caribe y el Grupo Caracol. Pero a los melódicos y a Peco Escamba les cambió el estilo y les creó otro. Actualmente Luis Alba vive en Miami al frente de su compañía de producción Blood Magic Production. Aún le quedan muchos sueños por lograr y camino a recorrer. Si eres fan de estas canciones te dejamos las redes sociales de nuestro productor estrella Luis Alba para que lo apoyes y lo sigas en sus redes sociales. Y ya saben mis amigos si le ha gustado esta biografía por favor suscríbete a nuestro canal apóyanos dale me gusta y comparte en las redes sociales. Gracias y nos vemos en otra próxima historia. Hasta pronto.